¡Suscríbete al canal! En este caso no solamente nos ha llegado un contenido descargable de pago, sino que también está llegado acompañado de una actualización gratuita para todos los jugadores, que entre sus principales novedades nos encontramos esto que estáis viendo aquí ahora mismo, que es la posibilidad de personalizar a otros personajes para utilizarlos de compañero. Generalmente esto lo realizamos con nuestros maestros, que una vez llegamos a un nivel de amistad concreto, pues podemos utilizarlos como compañeros en ciertos combates, en la nueva historia que se ha implementado en el DLC. Y como veis, pues con medallas PT desbloqueamos nuevas características y movimientos, y en definitiva los dejamos más o menos personalizados y a nuestro gusto para que nos ayuden. Esto también nos permite realizar los ataques definitivos duales, que es esto que estáis viendo aquí ahora mismo, que nos equipamos un movimiento concreto, y podemos hacer un ataque combinado con nuestro maestro. Por otra parte tenemos esto que veis aquí, que es lo del límite superado, que una vez por equipo, en cada combate, podemos activarlo, y dependiendo del almaceta que tengamos equipada, pues ganaremos unos beneficios u otros en combate. Puede ser un recurso muy 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 útil. Por otra parte tenemos a este nuevo personaje, al que le podemos pagar tanto con medallas PT como dinero, dependiendo del nivel que tengamos, para que nos suba de nivel. Haciendo mucho más fácil subir de nivel a nuestros personajes, y sobre todo en la recta final. Y bueno, entrando ya en los contenidos descargables de pago, la novedad más interesante, al menos desde mi punto de vista, la tenemos en la implementación de una nueva historia, que se ha incluido. Que esta vez se centra en la figura de Fu, un nuevo personaje bastante misterioso, y que hasta ahora era inédito, solamente se le había hecho referencia en Dragon Ball Online. Así que esta vez, pues, esta tiene un papel muy importante en la historia, y como ahora vamos a ir viendo, le han dado una vuelta de tuerca a lo que habíamos visto antes en lo que eran las misiones de historia del juego. Ya que esta vez, dependiendo del compañero que llevemos para cumplir las misiones, podremos provocar cambios dentro de esas propias misiones. Por ejemplo, en este caso, estáis viendo ahora que esta sería la primera misión de historia de este DLC, a que ahora me estoy enfrentando a Goku y Vegeta, en el momento en el que estaban entrenando con Bills y con Whis para convertirse en Super Saiyan Blue. De hecho, este sería el momento realmente dentro de la historia en el que consiguieron llegar a esa transformación. Pero bueno, ocurren cambios en la historia, y Fu provoca que en vez de convertirse en Super Saiyan Blue, pues se acaben convirtiendo en Super Saiyan de nivel 4. Algo dentro de lo que cabe que hacen, incluso, bastante bromas dentro del propio juego sobre que no son canon, que esa transformación no está bien, y tal. Y en este caso, pues, estoy llevando a Goku de compañero. Esto ocurre así, y llega un momento en el que Goku, como vais a ver, se acaba convirtiendo en Super Saiyan Blue para enfrentarse a Goku en Super Saiyan 4. Algo que provoca también unas conversaciones bastante curiosas y divertidas. Y esto, pues, nos permite experimentar un poco, a ver qué es lo... a rejugar pantallas y a ver qué es lo que ocurre cada vez que las juguemos. Ya que ahora, en cuanto veis, aquí ya se convierte en Super Saiyan Blue. Y ahora os voy a mostrar qué es lo que pasaría si en vez de habernos llevado a Goku, nos llevamos a Vegeta. Eso sí, cada nivel, ya os lo enseñaré un poquito más adelante, pues más o menos te indica qué personajes provocan cambios, y qué personajes incluso nos llevan por otras posibles rutas, con pantallas totalmente diferentes. Ya digo, es un modo, o sea, es una historia hiper de jugable que da para bastantes horas. Y se nota que, vamos, se lo han currado bastante esta vez. Bueno, como os dije, aquí estamos ahora jugando con Vegeta y, como veis, Bulma está echándole la bulla porque no ha llevado a Trunks al parque de atracciones, tal y como le había prometido todo esto en mitad del combate, echándole la regañina. Y esto va a provocar, pues, ciertos cambios respecto a lo que habéis visto antes. Como veis, Vegeta, pues, al final acaba yéndose para cumplir su promesa. Y la cosa es que, como nosotros también tenemos de compañero a Vegeta, no solamente se acaba yendo el Vegeta enemigo, sino que también se va nuestro propio compañero, tal y como vais a ver ahora aquí en nada. Ya está aquí Vegeta comiéndose la cabeza de que debería haber cumplido su promesa. Y nada, pues, se acaba yendo lo que nos deja un desarrollo parecido al anterior que habéis visto, solamente que esta vez nosotros en un 1 contra 1 contra Goku en Super Saiyan 4. Y como veis, aquí tenemos el mapa, digamos, de este modo historia, donde podemos consultar qué personajes nos hacen falta, cuál es la dificultad de llevar esos compañeros y quiénes necesitamos para ir por las rutas alternativas. Ya digo, un modo muy completo y que da para bastantes horas de juego y muy, muy, muy rejugable. Por otro lado, la otra gran novedad que tenemos en este DLC de pago serían los cuatro nuevos personajes a los que podemos acceder. Todos ellos hiper recientes de Dragon Ball Super. En este caso, estáis viendo a Goku con su Ultra Instinto dominado, un personaje que a mí me parece brutal. No tiene, como veis, es capaz de esquivar automáticamente, intentan pegarme y va haciendo las esquivas automáticamente sin que yo haga absolutamente nada. Lo único que ocurre es que me consume un poquito de resistencia. Y luego, como veis, los combos son devastadores. Este es su ataque definitivo que todavía no hemos visto en la serie. Así que supongo que lo acabará haciendo en el próximo capítulo. Y lo he dicho, es un personaje muy divertido de llevar, muy, muy bruto. Tiene ciertos problemas con la resistencia porque, claro, como no para de esquivar y utilizar todo tipo de ataques que consumen resistencia. Pero, vamos, tiene sentido viendo la energía que suele consumir esta forma a Goku. Y eso, prácticamente vemos la forma de moverse que tiene. Estamos viendo más realmente en este juego aquí que lo que se ha visto ya en la serie del Ultra Instinto dominado de Goku. Le digo, es un personaje muy divertido de llevar. Y además, ya no solamente se esquive, el movimiento que habéis visto, también tiene un Super Kamehameha, es capaz de recargar energía por sí mismo a gran velocidad. Vamos, un personaje muy completo y con combos muy devastadores y técnicas que quitan bastante. Vamos, es decir, que no nos podríamos esperar otra cosa de esta transformación porque, vamos, aquí veis el Super Kamehameha del que os hablé. Y, bueno, ya veis, es que también es súper rápido, te permite reaccionar con mucha velocidad a cualquier cosa. Y, bueno, vamos a pasar al siguiente personaje que, como no, pues es Jiren, el gran rival de Goku en el torneo de poder de Dragon Ball Super. Y que, como veis, pues también es otra mala bestia. Que quita muchísima vida, se mueve bastante rápido. Y que tiene una peculiaridad, y es que cuenta con una técnica que se llama meditación, que es esto que estáis viendo aquí. Cuando meditamos, aumentamos, prácticamente duplicamos lo que es nuestro ki máximo. Entonces, esto nos permite rebasar nuestro límite y utilizar su técnica definitiva, que es la carga de potencia, la cual solamente puede utilizar cuando tiene, digamos, todo el truco. Después de haber meditado. Una vez lo hacemos, aunque fallemos, perdemos otra vez ese ki extra y tendremos que volver a meditar para intentar volver a realizar esta técnica. Es un poco complicado, complicado de acertarla, pero merece la pena. Ahora lo vais a ver, porque es que quita una auténtica salvajada de vida. Y encima, se puede utilizar muy a la contra cuando alguien se lanza por ti, porque le das seguro. Como veis aquí, ahora Gon se tira por mí. Aquí le ha entrado, le voy a realizar el combo. Y muerto. Es muy bestia. Por otro lado, el otro personaje que tenemos es al androide 17, que esta vez en su versión de Dragon Ball Super del torneo de poder. Es un personaje que está curioso, sobre todo la forma de moverse que tiene. Me gusta mucho la forma que tiene de realizar ciertos combos. Sus ataques definitivos no es que sean tampoco especialmente espectaculares o muy originales, pero básicamente es lanzar ráfagas de ki. Pero claro, también cuenta con sus típicas barreras para protegerse, lo que hace que sea un personaje que puede ser muy útil utilizado a la defensiva. Y los combos que realiza no quitan precisamente poca vida, igual que sus técnicas, aunque no sean demasiado originales. Tal y como acabéis de ir. Sobre todo lo que más me gusta de 17 es cómo se mueve. Y la forma de realizar combos que tiene. Y sobre todo cómo los remata. Son personajes que están muy chulos de llevar y que vamos, ha gustado mucho a los fans en Dragon Ball Super y con razón. Y bueno, por último tenemos a Fu, el personaje del que os hablé antes, que no os voy a dar más detalles sobre su trasfondo, lo tendréis que descubrir jugándolo. Y en este caso tenemos un personaje muy ágil, que ataca con este cuchillo que veis. Y que puede además como hacerse invisible para reaparecer y realizar un gran ataque. Que digo, es un personaje muy interesante. Además, como contenido descargable de pago, también tenemos nuevas misiones secundarias, con las que podemos desbloquear más trajes, más ropa, nuevas técnicas de estos nuevos personajes para nuestro avatar, etc. Y luego, como contenido gratuito, pues también se han metido más cosillas para el coliseo de figuras. Y también tenemos un nuevo movimiento con el que podemos resucitar a distancia a nuestros aliados a cambio de algo de nuestra vida. Algo que está muy bien, sobre todo en situaciones desesperadas. Y bueno, esto es prácticamente todo lo que vais a encontrar. Y espero que os haya gustado el vídeo y os haya permitido haceros una buena idea de si os va a gustar o no este nuevo delfe. A mí, por lo pronto, me ha gustado mucho. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!